Bueno, estamos una vez más haciendo una nueva recolección en la ciudad. Este cliente particularmente está saliendo de un edificio. Parte de su mercancía está en su departamento y la otra parte está en un storage. Bueno, este es un caso particular porque incluye dos recolecciones. El cliente tenía a alguien que lo iba a ayudar en la frontera, pero al final de cuentas dedujo que le costaba menos con nosotros que utilizando la ayuda de sus familiares. Tenemos dos diferentes formas de empacar las cosas. Una es poniéndole cartón y la otra es poniéndole cobijas de mudanza. Ese sillón estaba en dos partes y ya los separaron para empacar la parte superior y luego la parte inferior. Si van a hacer servicio de mudanza y ya tienen este tipo de contenedores, pues úsenlo. Pero no es muy recomendable para estar empacando esas cosas porque realmente son más frágiles que una caja de cartón. Bueno, este es un mueble que ya está totalmente empacado. Como verán, nos preocupamos en la parte más vulnerable. Hay veces que se permite entrarla con un carrito. En esta ocasión no se pudo, pero vean la forma en la que los chicos sacan las cosas. Le recomendamos también que no pongan ropa o no pongan artículos porque aparte de que lo hace más pesado, sus muebles se pueden dañar en el transporte. Bueno, aquí ya tenemos preparados muchos artículos que ya están listos para meterse al contenedor. Están totalmente protegidos para que por si lo vas a hacer tú o lo vamos a hacer nosotros, no nos llevamos, no ponemos en el camión nada que no esté protegido. Por ahí, por ejemplo, ese frigo bar también le van a poner cobijas. Entonces, parte de la mercancía se está colocando aquí adentro del contenedor. La otra parte se va a recibir del storage. Entonces vamos a sacar la otra parte del storage. Entonces, esto es fácil de contabilizar cuál es el volumen aquí, pero regularmente cuando tú tienes cosas guardadas en un storage, no lo vas a llenar hasta arriba, como en este caso. Entonces, es recomendable que te tomes el tiempo para tomar las medidas de tus muebles. Como podrán ver, este cliente le puso el número de caja y también le puso, muy importante, el peso. No es la obligación, pero es bueno para que lleves un récord de cuánto pesa cada caja. Una báscula te cuesta 50 dólares, una báscula digital, para que puedas tú llevar el control y así también la peces cuando vas a recibir tus cosas. Se recuerden, hacemos mudanzas a toda la República Mexicana de todo Estados Unidos. También ofrecemos servicios de paquetería.